Amigos, hoy voy a empezar el día dando un recorrido por este que es el paseo de la cortadura. Ahorita ya nada más investigo cómo está el costo de los boletos y todo, pero por lo pronto les dejo estas imágenes. Nosotros vamos a salir desde aquí, que es el mercado Manuel Ávila Camacho. Los boletos los venden acá y hay personas esperando. Ya con boleto en mano, ahora sí vamos a empezar el tour. Tiene un costo de $60 pesos por adulto y $40 pesos por niño. Este canal tiene una longitud de aproximadamente kilómetro y medio y 13 metros de ancho. Une lo que es el río Pánuco, que se encuentra en la parte de allá, con la laguna del carpintero, que es la que vamos a ir a conocer ahorita. Ahora sí, ya listo para embarcarnos en la poderosísima Jaiba. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Habiendo terminado el paseo, ahora sí voy a seguir la ruta hacia la laguna del carpintero. A ver qué más nos encontramos en el camino. Hace rato me encontraba en el paseo de la cortadura. Está allá hacia adentro. Me recomendaron que tenía que visitar este lugar. Y vean lo que me encontré. A lo largo de toda la laguna del carpintero podemos observar este tipo de iguanas. Miren, aquí hay una. Allá hay otra. Pero vean cómo está acá adelante. Ellas se encuentran en su hábitat natural. Lo único que las divide de nuestro mundo es esta pequeña malla de aproximadamente unos 50-60 centímetros. Me voy a dirigir hacia la parte de allá. Vi un puente que me llamó mucho la atención. Vamos a ver qué tal está. Ahorita les dejo unas imágenes. Yo por lo pronto sigo caminando y explorando. Toda esta zona de manglares está repleta de cocodrilos, iguanas y aves endémicas de aquí de la región. Hay que tener mucho cuidado en no brincarse o no estar jugando aquí cerca. Porque esta malla está bastante bajita. Si te brincas, pues ya sabrás a lo que le tiras. Ya se puso más interesante el recorrido. Aquí termina exactamente la malla. Y vean, ya todo está completamente libre. Hay que ponerse bien abusados. Y más en la noche. Y efectivamente amigos, aquí está la entrada al puente. Ya nada más lo voy a caminar poquito y vamos a cruzarlo. A ver si les puedo dejar unas imágenes con el dron. ¡Suscríbete! 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 Yo sigo caminando y sigo explorando, voy a cruzar el puente, une la parte de la avenida Con el recinto ferial, es el que se encuentra allá enfrente, este es el auditorio de los cocodrilos El mirador de los cocodrilos y de las iguanas queda en aquella parte, allá más o menos en aquel codito Ya le he caminado pues bastante, pero seguimos explorando Hacia el lado contrario de donde está el mirador, hacia la parte de allá Encontramos esa rueda de la fortuna Me estaban platicando hace rato que va a ser la segunda más alta de todo México Tiene una altura de aproximadamente 50 metros Y que ya pronto la van a poner en funcionamiento La verdad está muy chido este paseo, se los recomiendo Pues nada más, lo único es que hay que salir ya en la tardecita Que ya bajó el sol, porque la verdad, se van a poner una muy buena bronceada Pasando el puente, de este lado de acá, hay un parquecito Vamos a dar una vuelta y a ver que tal está Se ve muy chido, ya de entrada Voy a caminar un ratito por ahí y a ver que me encuentro En esta parte de aquí me encontré este pequeño mirador Desde acá tenemos otra perspectiva de la laguna Vean nada más que chido se ve Aquí es donde empieza todo el recinto ferial Para los que no sabían, así como yo La feria aquí es en el mes de abril Voy a caminar hacia allá Que es donde está el área de juegos Obviamente ahorita no los vamos a encontrar Pero, vamos a ver que más nos encontramos ahí al paso A estas horas ya se puede ver muchísima gente Pues obviamente ya bajó el sol, ya no te cala tan gacho Ya de verdad puedes venir a disfrutar Y pasar un buen rato con la familia Me estaban platicando que en esta área de aquí Hacen eventos y exposiciones al aire libre Es como un tipo teatro, auditorio Y la neta está muy chido y bastante grande Esta palabra de aquí la vamos a poder ver en toda la ciudad Y es la abreviatura de los tres municipios más importantes Es Tampico, Altamira y Madero Voy a caminar un poquito aquí abajo del auditorio Y me voy a ir hacia la parte de allá Como les comentaba allá atrás Este es el recinto ferial Pero ahorita, por obvias razones No es temporada Por eso está todo completamente limpio Y no hay juegos mecánicos Como les comentaba Ya atravesé el área de Expo Y hacia allá Se encuentra el Puente Tampico Una impresionante obra maestra De la ingeniería mexicana Aquí caminando me encontré este antiguo cabús Como pueden observar Está muy bien remodelado La neta les quedó muy chido Yo sigo caminando Sigo explorando Y descubriendo lugares muy muy chidos De aquí de Ciudad Madero y de Tampico Yo de aquí ya me voy a regresar Porque si es algo lo que ya le caminé Me quedé hasta el mirador De los cocodrilos y de las iguanas Que están en la parte de allá Son aproximadamente Casi casi yo creo que el kilómetro Lo que caminé Yo desde aquí me despido de ustedes Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!